¡Aguanananananananachu! Parece que se haya... ¿What? ¡Uy! Se ha tropezado y nos ha dejado una espada en la cara. Pues te voy y te reviento, ¿no? Ese estilo... Ese estilo es muy sencillo. Tal y como anda. Esto casi podría haber sido... Podría haber sido juego de Juan Peligro esto, ¿eh? ¿Eso para qué es? Ah, para correr. ¡Eso, normal! ¡Oh! Me cago en... Y se pira. A ver, tengo ratón en medio de la pantalla. No va en ultra guay, de verdad. Tampoco tenía opciones para ponerlo, tío. Me parece. Lo estoy jugando con el mando. Tiene que tener un botón para cubrirse, ¿no, tío? Tiene un golpe. Otro golpe desde abajo. Otro golpe desde arriba. Pero para cubrirse nada. A ver, dame tú. Y ahora voy yo. ¡Me cago en tu puta estampa! ¡Pero, tío! ¡Dios! ¡Qué difícil! ¡Ey! Que no ha muerto. ¡Joder! ¡Que te pires! Claro. A ver, cuando estás lejos... Espérate, voy corriendo. No. ¡Venga, ahí! Coño, no es fácil, ¿eh? Y ya me han quitado toda la vida con dos golpes de mierda. Tiene... No anda, vale. Va al trote. Tacata, tacata. Es que se tarda mucho en dar. Este es el rápido, pero claro, si lo tienes cerca te dan ellos. Eh, la vaca... Vaca... No, la vaca no te da nada, ¿eh? No le ves... Hostia, pero ¿cómo voy a cargarme yo a este notas? ¡Ey! ¡Ey! ¡Puadla, tía, por favor! ¿Pero qué dices? ¿En serio? Esto no es fácil, ¿eh, peña? Dice, yo me piro, me piro para atrás. Me piro para otro lado. Y me piro para atrás, realmente. ¿Me puedo pirar para atrás? ¿Este quién es? ¡Hola! Un unicornio, loco. ¿Pero qué dices? Venga, oye, tío. ¿Pero esto qué es, tío? ¡No! Es que no le doy, tío. Y si te acercas mucho para darle... Te dan ellos, tío, antes. Ya está. Hasta aquí... Pero, tío, por favor. A ver, vamos para la derecha otra vez. Me va a costar esto, eh, tío. ¿Por qué es tan difícil esta mierda, tío? Ahí parece que se vaya a meter eso por algún lado, ¿sabes? Menos mal que el pixel está raro. A lo mejor es por eso. Se ve así diferente porque el pixel está raro. Y... Y... ¡Ay! Me he tardado mucho, tío. Y encima no le doy. ¡Puta madre! ¡Venga ya, tío! Pero si es que no... ¡Ay! No me quita vida. Pero si no la... Este no me quitaba vida. No sé por qué. Era para entrenar o algo. Puedo ir corriendo y... Pero ¿qué va? A ver, desde arriba. ¡No! Me quita, a ver. Nada más cuando se levante ya... ¡No! Venga, hombre. Venga, hombre. ¿Vale? Vale. Tenemos dos puntos de vida. Pero ya del tirón nos sale un gigantón aquí, tío. ¿Pero qué dices, loco? ¿Pero cómo me puede salir de este ya, sabes? ¡Ey! ¡Que me piro! ¡Ey! ¡Que me piro! ¡Ey! ¡Que me... ¡Claro! ¡Que no! No me lo creo, tío. ¿De qué va este juego, tío? ¿De qué van, tío? ¿De qué van? Que no puede ser. Que no puede ser que me salga ese ahí ya. ¿Pero de qué va esto? En serio, quería hacer un vídeo mínimamente. Mis vídeos son de 20 minutos. O sea, pero es que... ¿Qué cojones, tío? Este no es nada. Es como de muestra, ¿vale? Pero yo qué sé, tío. ¿Qué cojones, tío? Overhead. Upperface Button. Left Button. Attack. Attack Low. Attack Medio. Bloquear Arriba. Upperface Button. ¿What? A ver, hay bloqueos, tío. Upperface Button más Right Trigger Button. Y una mierda. ¿En serio? ¿Sobloquear? A ver. Hombre, si hay bloqueo ya la cosa cambia, ¿vale? ¿Cómo? Salte. Amigo. Vale, 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 vale. Esto ya es otra cosa. Podemos bloquear, ¿vale? Podemos bloquear. Y luego darle la hostia. Darle la hostia y luego rápidamente bloquear. Pero, tío. Por puta. No. Tío. O sea, desde que he aprendido a bloquear este Notas Ahora es más random y da por cualquier sitio, colega. Y antes solo daba por el mismo lado, de verdad, ¿eh? ¿Qué pasa, tío? Que cualquier juego que estoy probando ahora random es difícil. El de la pelotita, el Ternosfere, ahora este. ¿Por qué son tan difíciles, colega? Míralo. Ahora por abajo, ¿no? Vale. Me bloquea. ¿Qué sé, tío? Eso era una muestra, ¿no? Por arriba, por abajo y al medio. Dice, venga, vamos al trote. Vamos a ir trotándome. A ver. Al medio. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. A, 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 a... No tiene lógica, tío, este hijo de puta. Que te pides. Un combo ahí. Que no tiene lógica, el cabrón. Al medio. Eso es abajo, ¿no? Ahora abajo otro rato. Hijo de puta, tío. Pero venga ya, hombre. Joder, colega, tío. Esto no es fácil. Y ya verás tú el que viene. Vamos corriendo. Que tengo prisa. Ayúdame, vaca. A ver. Este solo da arriba. Si no me equivoco. No das, tío. ¿En serio? Arriba. Arriba. Por nada. Me cubro y te doy. No te doy. Es que soy un paquete. Le he dado, le he dado, le he dado. Arriba. Bien. No, más cerca. Ahora. Toma ya. Toma los huevos. Ahí estamos, hombre. Cubriéndose ya es otra cosa. Muy bien. Venga, corro. Claro, hay que cubrirse. Este, es que es muy random el cabrón. Pero bueno, simplemente... ¡Hostias! No me jodas. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Que me hacen bukaque, tío. Pero porfa. Cuando te crees que ya le has pillado el rollo, tío. ¿Pero esto qué es? Un bukaque. Cuidado. Con los cursores teníamos esto. Que esto es el punto de guardado. Lo puedo recoger y tiro dos. Y lo tiraré todo. Será subnormal, tío. Vale. Tenemos puntos de guardado. ¿Eh? Para no tener que repetir lo mismo. Pero me parece que acabo de gastar los dos ahí. No sé si tengo más. ¿Este tío qué? Lo suyo es cubrir una vez. Y luego hacerle ya el combo este. Pero es que cuando te sale otro por detrás. No hay manera, tío. Ya. 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 Ya una vez. Ya. A ver. A este le ganamos. Siempre da por arriba, ¿verdad? Yo te doy una vez por cada lado, ¿vale? Para variar. Pero dale. Vale. Cuidado que vienen. Vamos a poner aquí el punto de guardado. Ah. 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 Si llega el solo, no saldrá el otro, ¿verdad? Mejor así. No tengo punto de guardado. Será gilipollas. Ey, ey, ey. Ey, ey. Venga, ahora yo. Metemos ahí el combo. No hace falta cubrirse. Simplemente cuando él acabe, que no nos da. Ahí entramos con nosotros. Y ya está. Y combo. Y deu. El punto de guardado será gilipollas. Gilipollas. Y ahora va a salir otro por detrás. Pero nos damos la vuelta. Bicho. Estoy aquí, bicho. Bicho. Ahora no sale el otro, ¿sabe? Para dejarnos mal. Mejor. Mejor. ¿Este qué tal? ¿Das por arriba solo? Seguro, ¿no? Me fío. ¡No! Por la mitad. Vaya guantazo. Se ve venir, ¿vale? Hay que verlo venir. ¡No! Mitad. ¡Joder, tío! Hay que pillar el rollo. Hay que pillar el rollo. Arriba, mitad, abajo. Y... Y ese tío se ha ido para... ¿Cómo? ¿Esto qué es? ¡Lol! ¿Sabéis qué? Voy a volver a empezar, ¿vale? Porque esos puntos de guardado son muy importantes. Vale, ahora me he llegado al mismo punto prácticamente. Ahora viene el tío este de los cinco punteles, ¿no? Que varía de sitio. Vamos a poner aquí un punto checkpoint. Que esto en la partida guardada luego aparece también. O sea que hay que aprovecharlo bien. Y solo tenemos dos. A ver. Arriba, abajo, medio, abajo. ¿Dónde vas a ir? A medio. Joder, tío. Es que no sé mirarlo, tío. Arriba. A medio. ¡Uh! ¡Qué buen contraataque! Y le doy dos veces. Arriba. Ah, que le podemos dar dos veces. Siempre no. ¡Ey! Que te caiga mi punto. A medio. ¡Joder, tío! Si lo estoy viendo. ¡Oh! Y el punto solo vale para una B, loco. Vale, pero... A medio. ¡Joder, tío! Lo veo tarde, colega. ¿Y si te pego yo primero? No. Igual sí. Le pego yo primero, coño. Es muy lento, tío. ¿Y ahora qué? No sé si eso nos sirve ya o no. Vaya tela, tío. No es fácil. ¿Pero qué me pasa con los juegos random? ¡Eh! ¿Y este qué? Que es la primera vez que lo veo, loco. Eso es al medio, ¿vale? Eso es al medio también. Eso es abajo. ¿Y cómo lo vemos eso, tío? Restar desde el punto checkpoint. Así de antes, ¿no? Yo primero. Venga, vamos. Pero es que este no lo veo claro, tío. La mayoría de veces da al medio, ¿vale? A ver, tenemos. Una vez al medio. Muy bien. ¿Puedo venir luego y darte yo desde aquí? Abajo. ¡No! ¡Esa puta, tío! No puedo, tío. No puedo aprenderme esto. Puta lástima, tío. No puedo aprenderme esto. Mira las veces que hay que darle al tío. Ja, ja, ja. A ver, por favor. ¿Qué te pires? Sí, sí. Uno se lo aprende cuando llega a ese punto que ha guardado eso. Puede seguir. Pero esto no está fácil, tío. Al medio. No, arriba. Arriba. No, al medio. Es que, tío. Abajo. Se ve, se ve el gesto. Me estaba cubriendo. O sea, ¿por qué no lo ha hecho? Al medio. Abajo. Dame más tiempo, tío. Bueno, podemos seguir desde aquí infinitamente, ¿vale? Eso es bueno. Eso es bueno también, hombre. Al menos. El rollo es si tuvieran un orden, ¿vale? Que diría yo. Ahora va abajo. Ahora va arriba. Ahora va... ¿Al medio ha sido eso? Al medio ha sido eso. Abajo. Arriba. Abajo. Arriba. No tiene lógica, tío. Al medio. No, abajo. Hace lo que sale la polla. Arriba. A ver si le podemos dar dos veces. Lo dudo. Arriba. No, al medio. Es que, tío. Lo levanta que parece que va a ser arriba y luego es al medio. Ahora sí es arriba. Al medio. No, abajo. ¡Puah! 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 Ya no lo edito. Ya voy tirando aquí. Pero es que no quiero probar tantas ochocientas mil veces. Me piro corriendo. ¡Puah! 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 No, no, no. No te lo puedes pasar corriendo, ¿vale? Arriba. A ver, medio. ¡Puah! 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 Ahora es arriba. Y si fuera un poco más lento, te daría tiempo a saber dónde te tienes que cubrir. Pero es que es muy rápido, tío. No me darían algo por ahí, no sé. Me voy para el otro lado, que me den algo. Los muertos, dame algo. Los muertecillos no te dan nada. La gente que muere. Más puntos de vida molaría que te dieran cuando matas tú. Pues que te dieran más puntos de vida. Es la demo. Todavía puede mejorar. Y que ultra guay sobre todo, tío. Como siempre. Pero es que no me da tiempo a cubrirme, tío. ¡Ay, ay! ¡Que se ha atascado! ¡Joder, tío! ¡No! ¡En medio! ¡Vale! Lo hemos matado. ¿Sabéis qué? ¡Eh! Me han dado algo. Ahí hay humillo. ¿Qué ha pasado eso? Voy a poner otro punto aquí, ¿vale? Solo hay dos. Pero así por lo menos veremos más juego. ¡Oye! Ese humo me había recuperado toda mi vida. A ver. Vale. Sí. No te dan más puntos de vida. Te recargas la tuya a veces. Este estaba muerto, ¿verdad? ¿What? ¿Y cómo entro ahí? Hay un tío en pelotas. ¿Qué coño? ¿What? ¿Y ahora qué? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Pero cómo entramos ahí dentro? Vaya tela. ¿Ahora qué? ¿Me voy para el otro lado o qué? ¿Paso corriendo o cómo? ¿Pero qué cojones? ¡Dejarme pasar! Se ha ido hasta la música del juego. Solo se me ocurre volver a la parte de atrás. Que no creo que sea. Y encima los enemigos parecían muy chungos. Pero ¿qué es eso? Llegamos a un final ahí. En el otro lado de la pared hay un tío en pelotillas, tío. Casi, ¿no? Está en la Jumbos. No entiendo nada, ¿vale? Y por aquí detrás... A ver, si ahora no sabemos cubrir igual no es tan difícil. Vamos a ver. Me molaría poder recoger los puntos. What the fuck? Viene un mago y nos tira a un animal. No, no, no. ¿Cuál te cubrías, tío? Eso ha sido abajo. Eso ha sido arriba. Lol. ¡Ah! No es tan chungo. Se puede hacer. ¡Dala, tío! El punto, tío. Ya... Se escuchan los pasos. Eso, que vengan, ¿no? Hasta aquí, que vengan. Que vengan tirando. No puedo cogerme otra espada. ¡Ey, mago! Te doy a ti, mago. ¿Por qué no? Mira el mago, eh, cabrón. A ver, ¿dónde me vas a dar? Abajo. Abajo otra vez, tío. Venga ya, tío, por favor. Mejor hago así. ¿Qué cojones era eso? ¡No! Es que soy muy lenta, tío. ¡Toma, cerdito! ¿Y tú qué? Este se pira, ¿sabe el cabrón? ¡Oh, lol! ¿Un oso? A ver. Eso es arriba. Eso es arriba. Eso es en medio. Muy rápido. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No! Es muy rápido el puto oso. No hay manera. Hay que cubrirse. Lo tenemos aquí otra vez, tío. A ver, si mato al ciervo, ¿no? Es un ciervo este. Si mato al ciervo, luego me puedo guardar paroso. Hola, ¿qué tal? Vaya gilipollas, tío. Y ahora no le doy, ¿sabe? Cuando antes lo estaba haciendo. Pues vean, ahora no, ¿sabe? ¡Venga ya, tío! Pues nada, gente. No sé qué explicar de este juego. No me llama mucho. El estilo retro así, digo, puede estar gracioso. Pero es que me está tocando mucho lo que es la huevada. ¿Qué? Coño. Ahora no corre, ¿sabe? No, vea, puto orangután. Es que digo, por abajo por donde más da. Y luego rápido y se cambia. Eso arriba. Y no le doy, tío. Es que no le doy. El golpe medio es una puta basura. No le da, tío. El golpe medio es una basurilla. Otra vez aquí. Voy a ver si puedo poner otro en otro sitio. Me estoy cansando ya de ir para allá. Total, ¿qué más da? Aquí. Mira, tengo otra. Que no me rompas el... Me cago en Dios. Que me rompe el punto, tío, eh. Míralo. Me ha roto el holograma. Joder. Tío, esto no hay manera, tío. Se han pasado. Se han pasado otra vez de dificultad. Y ya está, tío. Los juegos indies tienen que dar una progresión que empiece desde más fácil, ¿vale? No os flipéis. No hagáis estas cosas. Esto no es normal que sea tan chungo, tío. Que sí, que ahora lo estoy dando mal yo. Pero no. Es que no lo veo claro. Cuando ya dices, vale, viene en medio. Ya, ya. Soy yo. Soy yo. Me faltan reflejos. Soy yo. No sé. Pero no es normal, tío. ¿What? No sé dónde le he dado el boss ahora. Que yo ya había llegado aquí al final, ¿vale? Había llegado aquí al final, tío. Mira, hasta aquí el día de hoy. Dadle al like y suscribiros al canal ahí para no perdernos de vista allá. Comentar lo que sea ahí abajo. ¿Qué os parece a vosotros esto? Y compartirlo hasta el infinito. Adiós. En este lado se va la música y todo. ¿Qué pasa aquí?